Hola Alfredo, ¿cómo estás? Roberto, encantado de conversar contigo por esta vida. Muchísimas gracias por la invitación, Vale. Vale, más bien a ti, muchísimas gracias por haberla aceptado. Este proyecto bastante interesante, que no es otro, como estábamos hablando previamente, de que en 10 minutos podamos explicar en qué consisten las distintas materias en las cuales hemos sido profesores, y más allá de, digamos, del tecnicismo propio de una clase, una conversación en que expliquemos qué hacemos, por qué estudiamos. Tú eres un enamorado del derecho, eres un enamorado del derecho procesal. Estaba revisando que tú te graduaste un año antes que yo, tú eres del 94 en la Católica. Sí, 94. Yo soy del 95. De verdad que es una alegría poder compartir, a pesar de la cuarentena, la distancia, digamos, geográfica, la cortamos con estas tecnologías, ¿no? Sí, afortunadamente, bueno, se cuenta ahora con este tipo de mecanismos de comunicación que, independientemente, digamos, de la imposibilidad del contacto físico, nos mantiene a todos cerca, pues. Y es un elemento importante, digamos, de desarrollo y que a tomar en cuenta en todas las disciplinas, incluso en la nuestra propia, ¿no? Porque indudablemente tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto. Mira, tú eres profesor de derecho procesal, y más específicamente en la parte de pruebas. Derecho probatorio en específico. Claro, por eso digo, procesal, pero la parte de pruebas. Háblanos un poco, aquellas personas que hablan de que la prueba, este, como si fuese algo, digamos, tan... Es que he conseguido gente que lo vea, bueno, pero la prueba es un documento, pruébamelo, ¿no? O hay gente que se mete, digamos, en unas profundidades que también lo ven como algo muy, muy abstracto, imposible de pensar. Háblanos de la prueba. ¿Por qué eres profesor de la prueba y qué te gusta a ti transmitir en la parte de la prueba? Bueno, fíjate, este, yo soy profesor de teoría general de la prueba en la Universidad Católica desde hace poco más o menos 15 años, ¿ok? Este, la materia es fascinante, una materia fascinante, este, porque no solamente tiene que ver con la parte, digamos, dogmática del derecho, de la normatividad, sino que particularmente el derecho probatorio tiene una parte fáctica y, digamos, de... que está muy cercana al conocimiento común, porque son, digamos, se manejan experiencias básicamente perceptivas, sensoriales, este, y de, digamos, y de convicciones personales, porque básicamente lo que se trata es de convencer a alguien con, digamos, elementos más o menos objetivos sobre la ocurrencia de ciertas y determinadas circunstancias de hechos particulares. Eso lo hace, digamos, es mucho, tiene mucho que ver con el derecho, pero también tiene, digamos, un aspecto muy fáctico, ¿ok? Muy fáctico, este, y muy en contacto, digamos, con una, una circunstancia muy especial dentro del derecho procesal en general, que es el convencimiento del tercero que va a decidir. Entonces, es un elemento, o es una materia, mejor dicho, es una materia muy importante, este, porque básicamente no es, digamos, solamente la normatividad o las reglas que pueden hacer aplicadas a un caso particular para resolverlo, sino que esta materia en particular tiene el tema de tener que convencer al tercero de cómo ocurrieron los hechos, que básicamente ocupa el supuesto hecho, es decir, la parte de base para poder acoclar el derecho y poder resolverlo. Eso es un elemento, este, digamos, característico y particular de la materia probatoria que me parece fascinante, ¿ok? Desde todo, desde, 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 desde todo punto de vista. Mira, en efecto, en efecto, todo lo relativo al derecho probatorio tiene muchísimo, digamos, este, actualidad. Porque, por ejemplo, tenemos en estos mismos momentos, esto mismo que estamos haciendo, estamos conversando vía, 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 una tecnología, un conversatorio, y aquí hay declaraciones de voluntad, incluso esas declaraciones de voluntad pueden tener efectos jurídicos, ¿no? Un contrato, como el contrato de compra-venta, etcétera. ¿Cómo está la línea, digamos, de investigación en Venezuela respecto de medios probatorios en ambientes digitales en la época de la transformación digital? Mira, yo, yo te diría que, este, esto lo podríamos abordar desde dos aspectos, bueno, por supuesto, a lo mejor pienso, lo voy a deducir a dos aspectos centrales que son los que yo estimo que, 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 que pueden servirte de respuesta a, a lo que estás planteando. Uno, desde el punto de vista, vamos a decirlo, estrictamente académico, de clases, de, 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 de foros o de conversaciones que haya dentro del foro. Y otro aspecto es el aspecto, digamos, de la literatura que se ha venido, que se ha desarrollado, eh, sobre, digamos, sobre estas nuevas tendencias en, 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 en el derecho probatorio. Yo te podría decir que desde el punto de vista de la cátedra, por lo menos nosotros en la Universidad Católica, este, este, en donde estimo que, 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 que dan clases, y han dado clases históricamente, este, bueno, León Enrique Cotén, Jesús Eduardo Cabrera, Hugo Nemirozki, Salvador Yanuzzi, Alfredo Hernández, que son gente que, digamos, desde el punto de vista catedrático, desde el punto de vista académico, son gente súper formada y que ha aportado muchísimo desde el punto de vista de la cátedra a, este, digamos, desarrollar ideas asociadas a la teoría general de la prueba y a la prueba general. Y en tal aspecto, digamos, de la literatura, en donde sí creo, este, que independientemente que contemos con excelentes académicos, ha habido poca, este, digamos, creación, eh, en lo que se refiere a artículos y, y a literatura específicamente hablando, digamos, sobre todo en las nuevas tendencias. Tendemos a lo mejor, mucha, digamos, desarrollo o libros importantes, este, en materia, digamos, digamos, del examen general, de la, de la dogmática del derecho probatorio, digamos, tradicional, más ortodoxa, pero sobre estas nuevas tendencias y sobre estas nuevas, digamos, herramientas que pueden tener una vocación probatoria, este, no solamente procesalmente hablando, sino en general, a los, digamos, desde el punto de vista de los negocios o de las relaciones jurídicamente relevantes entre los sujetos, este, sí creo que estamos un poco relegados a lo que podía ser, digamos, la comparación con Iberoamérica, ¿ok? Tenemos, este, un, digamos, un, 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 un atraso o una poca, poca, poco desarrollo, este, en eso, en ese aspecto, que no así desde el punto de vista, digamos, académico. Yo creo que los abordajes, los análisis, este, las cátedras de derecho probatorio, no solamente en la Universidad Católica, sino en donde se, donde se, se imparte la materia, este, cuentan con profesores excelentes a nivel comparado, y se hace la discusión. El, el tema, yo veo, es que hay una literatura muy reducida en esos nuevos aspectos, en comparación, por ejemplo, con España, Argentina, u otros, otros países de habla, de habla española, ni hablar, este, de lo que puedes conseguir, este, digamos, en otros sistemas, que sí, me parece que aquí, particularmente en Venezuela, no sé, o nosotros estamos muy en la ortodoxia, muy en, muy en lo de siempre, muy en la confesión, la inspección, este, el documento, como tú lo, lo, lo trajiste a colación hace, hace un rato. Mira, hay, hay una realidad, hay una realidad venezolana, que es que desde hace 20 años, lo que es la, la idea de derecho ha venido trastocada, y por supuesto, el derecho procesal también. Sí me llama mucho la atención, como en el exterior, yo tuve oportunidad de recibir clases con Jordi Ferrer, a Jordi Nievas no lo conozco, he leído mucho de él, y he visto muchos de los programas de él, pero yo creo que, dentro de lo malo que estamos viviendo en Venezuela, por llamarlo malo, hay muchas oportunidades para poder escribir. No sé si los alumnos tuyos que te han tocado, te llaman la atención sobre esos temas, o sea, el valor probatorio de los correos electrónicos, el valor probatorio, incluso de documentos firmados con estas nuevas tecnologías, como es el caso de blockchain, que dan mayor garantía y mayor seguridad que la fe pública, que te puede dar un registro. O sea, le estamos quitando el monopolio de la fe pública a los estados. Hay que ver que eso es importante, dentro del punto de vista, no solamente probatorio, sino de filosofía de derecho político, porque el estado ya no es el que te va a dar la fe pública. El único valor de la fe pública, sí. Sí, sí, es más, el monopolio del otorgamiento de la fe pública se lo quitaste. Es decir, que hasta de los documentos públicos lo vas a poder llevar a otro punto de vista, desde el punto de vista no solamente procesal, sino de política de Estado, de filosofía política. Los alumnos tuyos están en esa línea de cuestionar al Estado, o cuestionar, digamos, el derecho desde esa perspectiva. Fíjate, sí se nota, bueno, yo te digo, después de más o menos 15 años, digamos, intercambiando opiniones y tratando de hacer el trabajo de enseñar la materia en la Universidad Católica, sí, de un tiempo a esta fecha, digamos, te puedo decir que sí se ha visto un punto de inflexión particular con relación a lo que es, digamos, cotidiano, como un elemento para producir convicción en la gente. Porque vamos a estar claros, el derecho en general no es más que, digamos, un poner como obligatorio lo que normalmente son las relaciones humanas, ¿ok? El que debe, debe pagar. Y eso no es una cuestión que es así porque el derecho lo diga. No, el derecho lo dice porque es así. No sé si me explico. Claro, claro. En nuestra materia ocurre algo, ocurre algo similar, ¿ok? Este, la, digamos, el tema documental, por ejemplo, con el tema de transmisiones de datos y mensajes de datos, ¿ok? Es un tema que hoy por hoy es la realidad. Vamos a estar claros, en la época tuya o en la época mía, que no es que seamos viejos, pero ya tenemos unos cuantos años, ¿ok? Este, usábamos el papel, y usábamos el papel para todo, ¿ok? Usábamos el papel para todo. Usábamos el papel para comunicarnos con nuestra noviecita del colegio. Este, usábamos el papel cuando nos íbamos de campamento a otro país o a otro estado para comunicarnos con papá y con mamá. Hoy no, hoy usábamos el teléfono. Hoy usábamos la computadora. Entonces, eso es una realidad que, por supuesto, tiene impacto en, digamos, en la forma, este, en que se crea convicción o se da, digamos, autoría o autenticidad a muchas cosas. O sea, vamos a estar claros, este, mi hija de nueve años, este, cuando tiene alguna duda va a Google. Tú y yo buscamos el papel, tú y yo buscamos un libro. Ella tiene una duda y lo va a buscar en Google. Este, y es una fuente, digamos, de acopio de conocimiento, como era para ti o para mí, ir a una biblioteca o consultar un libro. Y eso es una realidad que, por supuesto, tiene un impacto. Y cuando tú interactúas con gente joven, con gente más joven que nosotros, con gente, digamos, estos milenios que llaman, ¿ok? Este, tú te das cuenta que la, digamos, la relación que ellos tienen con la tecnología es una relación que no teníamos y que no tenemos tú y yo. Por más que nosotros, digamos, sepamos usar todo este tipo de cuestiones y tal, no es lo mismo. No es lo mismo porque tú y yo lo hemos venido aprendiendo porque vimos desde que el módem de las computadoras ha funcionado de una manera muy rudimentaria. Para ellos no, para ellos es automático, es así, es Wi-Fi, ¿ok? Este, y eso tiene impacto en sus relaciones. O sea, el mensaje de texto, el WhatsApp, el correo electrónico, ellos lo comprenden de una manera distinta. Lo que pasa es que nuestras regulaciones, ojo, y no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de América Latina, estoy hablando en general en el mundo, todavía son muy sensibles a ese cambio. Que hay países que lo están abordando y lo están desarrollando de una manera, digamos, más cotidiana, como en efecto es el hecho particular, es cierto. Pero es una cuestión que, porque la tecnología surge primero y el derecho va después. Entonces, es un tema importante. Pero sí, claro que ellos entienden, ellos cuando tú les explicas que el documento, o que es un documento y tú sacas la hojita de papel, ellos dicen, bueno, sí, pero eso es parte del encuentro. Eso es parte del cuento, porque lo mismo que haces tú con ese papel, lo hago yo por el teléfono. Entonces, ¿cómo es el tema? Que tú me, tiene un impacto en el juicio, el papel, pero no tiene impacto en el juicio, en aquello que yo uso cotidianamente. El contrato en Amazon, todos compramos en Amazon. Todos compramos en línea. Ahorita imagínate cómo estará el tema, que todos lo estamos haciendo en línea. Hacemos el pedido de la compra de la casa y todo, todos lo hacemos en línea. Y para nosotros un contrato básico es auténtico, ¿ok? Porque tiene algún grado, digamos, de mueve el negocio en un sentido seguro, la gente se siente seguro. O sea, tiene algún grado, vamos a llamarlo, a lo mejor no es de autenticidad técnicamente hablando, pero sí es, digamos, de que esa es una realidad y un hecho que todo el mundo asume como cierto, salvo que quede en algún momento, digamos, destruirlo, o la posibilidad de que sea falso. Eso también pasa con el documento de papel. Pero, digamos, esa nueva, es una óptica, es una nueva óptica, es un nuevo acercamiento que, digamos, las generaciones anteriores no teníamos, porque nosotros consultamos el papel y para nosotros lo que esté escrito es lo que vale. Ahorita el tema de la intangibilidad del documento es un problema que creo que la literatura, entre nosotros, porque hay alguna, ¿ok?, en las cátedras que se aborda, sin lugar a dudas, y en la literatura comparada, digamos, se está animando esa aspereza de que no necesitamos el aspecto, que el soporte puede ser perfectamente intangible. Y eso es un elemento importante, ¿ah? Y por supuesto que todos los muchachos lo tocan, todos los muchachos les parece interesante. Alfredo, te comento algo que ha sido uno de los riesgos más grandes de asumir este proyecto de entrevistar, más que entrevistar, es conversar amicalmente con personas que compartimos la misma idea, ¿no? Tanto del derecho como la realidad que vivimos. Uno, tratar de ceñirse a esos 10 minutos que me había puesto, ¿no? Porque son temas sumamente interesantes y me gustaría quedarme incluso desarrollando el tema, digamos, de la teoría cognitiva de la prueba versus la racional de la prueba, que por ahí hablamos muchísimo, pero no te voy a dejar que hable porque si no, nos vamos a quedar pegados. Rapidito, dinos retos del derecho de la prueba en este contexto tanto venezolano como global y qué tres profesores que te gustaría que tuvieran esta experiencia y compartiéramos con él sus ideas y sus reflexiones. Bueno, fíjate, en cuanto al tema de los retos, yo creo que hay cerebros, hay talento aquí en Venezuela, particularmente, y por supuesto a nivel global lo hay, tú mencionaste al profesor Jordi Ferrer, que es un monstruo en la materia, ¿ok? Es, digamos, romper los paradigmas. Yo creo que hay que romper los paradigmas, como en algún momento surgió, digamos, la prueba legal para hacer frente a unas situaciones, digamos, de necesidades probatorias, básicamente empíricas y anárquicas, ¿ok? Hoy por hoy, en el siglo XXI, tenemos que romper esos paradigmas, o sea, esa frontera, esa barrera, que en algún momento la prueba legal y la prueba, digamos, la prueba regulada en nuestro código, venció, ¿ok? Digamos, esa resistencia a cambiar un poco la, digamos, la mecánica y la óptica, porque hay nuevas herramientas, hay nuevas circunstancias con vocación probatoria que tenemos que analizar, que tenemos que, digamos, que abordar y empezar a pensar en ellas para sistematizarlas, sobre todo porque yo soy un fiel creyente de la sistematización en la comprensión de todas estas nuevas, digamos, todas estas nuevas regulaciones y todas estas nuevas realidades. Con relación a los profesores que pueden invitar, mira, este, disculpe que a lo mejor jalo un poco para la Universidad Católica, pero yo soy buscabista, este, a carta cabal, ¿ok? Yo creo que el profesor Salvador Yanuzzi es obligado, básicamente, que tenga esta experiencia contigo, tú lo conoces, un tipo de primera, no solamente personalmente, sino académicamente, un bárbaro, ¿ok? El profesor Leon Enrique Cotén, que fue profesor de todos nosotros, ¿ok? Un tipo que todavía se mantiene, digamos, súper pendiente, a pesar de haber dejado la cátedra de teoría general de la prueba, se mantiene súper pendiente de ella, y, por supuesto, el profesor Luz Alfredo Hernández, que es, digamos, participe también en la cátedra de Derecho Probatorio en la Universidad Católica. Yo creo que esos tres sujetos, tú los tienes que poner, digamos, a prueba aquí, y seguramente va a salir una experiencia muchísimo mejor de la que hemos tenido, de la que has tenido conmigo. Bueno, ya hablé, intercambié ya unos mensajes con Salvador, vamos a coordinar, digamos, la logística necesaria, y, bueno, esperemos que aprendamos todos de las reflexiones que tenemos, más allá de la parte eminentemente acartonada del derecho que mucha gente piensa que es aburridísima, más bien es súper, súper interesante. Mira, Alfredo, de verdad, sumamente agradecido por tu tiempo. No, por favor. Agradecido a ti, Roberto, porque entiendo que conoces a profesores que son de mucho más valida y que hayas tenido el gesto de invitarme a tener esta experiencia, te lo agradezco doblemente. ¿Ok? Estamos en contacto y ya tú vas a ver que vamos a sacar de aquí buenas reflexiones, porque el derecho va a tener que montarse en esta línea de que la sociedad está cambiando y somos parte de esto en el sentido de asumir la responsabilidad. Muchísimas gracias, Roberto. Dale, chao, cuídate. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!